Hola, muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a este canal en esta oportunidad les voy a compartir un programa muy interesante especial, de hecho yo lo utilizo mucho porque necesito, es parte de mi trabajo, mi tarea y aquí les voy explicando de que se trata el programa lo que yo hago es virtualizar sistemas operativos necesito hacer eso y probar muchos sistemas operativos conocer las funcionalidades entonces para eso necesito un programa que me va a ayudar a ver todos estos sistemas operativos sin la necesidad lo que rutinaria o antiguamente se hacía pues es instalar sistemas operativos en discos duros o en particiones para poder ver otros sistemas operativos pero gracias a este programa que les voy a traer de hecho ya he hecho algunos tutoriales de versiones anteriores a este programa, bueno como lo ven aquí en pantalla es pues el PIN World War Station pero esta vez le traigo la última versión que ha salido en el 2018 lo que hace este programa es, valga la redundancia virtualizarme sistemas operativos que yo no pudiera tan fácilmente verlos en una computadora, es decir tendría que estar instalando en varias particiones y solo acceder a uno de ellos y no podría hacerlo en paralelo entonces lo que tendría que hacer probablemente es utilizar varias computadoras para probar en cada una de ellas un sistema operativo distinto pero gracias a que BIN World la empresa BIN World Software ha desarrollado este programa para poder verlos y es muy compatible con todos los sistemas operativos y tiene muchas funcionalidades es genial, de hecho yo utilizo como ya les decía porque es parte de mi trabajo conocer estos sistemas operativos y decirle por cierto que este esta plataforma o este programa software como ustedes quieran llamarlo está disponible para casi la mayoría de los sistemas operativos actualmente existentes en las últimas versiones tanto para los entornos de Windows de Microsoft para los New Linux o GN1 Linux pues no y para lo otro que sería las Macintosh de Apple o las Mac y podemos utilizarlo claro que para las Mac tiene otras características ya no se llama Word Station se llama BIN World Función que ahorita está en la versión 10 bueno sin más que decir BIN World ha sacado la última versión esta es la publicación que hizo en un blog en su blog que tiene BIN World es la la versión de prueba si le quieren llamar o la versión de de para poder ver cómo está diseñado qué es lo que han puesto qué cosas nuevas están haciendo entonces la community o la comunidad de BIN World ha sacado pues para ver para hacer testeo como ellos lo ponen para ver las funcionalidades e incluso si hay errores o mala programación qué sé yo entonces ha sacado la versión Word Station la versión Pro es una versión completa pero lo han denominado Technology Preview o la previa digamos de esta distribución perdón de esta versión que están sacando que es la 2018 entonces en esta oportunidad vamos a instalar en el sistema de protección Windows como ven aquí yo tengo el Windows 10 pero con la posibilidad de instalar el mismo BIN World en Linux también está disponible la Technology Preview para Linux y voy a traer otro video también para la instalación en Mac Macintosh de Apple pero ya no es la Technology Preview no hay para Mac le decía anteriormente que las Mac utilizan la denominación de BIN World Fusion y está en la versión 10 bueno por otro lado también les voy a compartir la información acerca del BIN World que ahorita está pues está en la última versión oficial digamos que sería la versión 14 pero esta de aquí es una versión que vamos a probar y tenemos una licencia pues que nos da el BIN World porque está en prueba técnica si lo queremos poner de esta manera y lo vamos a instalar también está disponible en Linux así que voy a hacer otro video para instalar en Linux para instalar en Mac que sería la BIN World Fusion bueno sin más que decir vamos a a aprender a instalarlo de hecho no tiene muchas muchas que requerimientos o no tiene otra cosa sin más que descargarnos el instalador lo pueden hacer ustedes siempre y cuando tengan una cuenta de BIN World una cuenta en la comunidad de BIN World acá les voy a dejar el enlace de este blog para que ustedes puedan ver traduciéndolo al español de hecho trae algunas novedades muy buenas con respecto a las pantallas al sistema que trae Windows para el tema de los gráficos que sería el Direct 10 está trayendo la última versión del Direct 10 punto uno y muchas cosas que ustedes lo pueden ver por motivo del video no voy a explayar mucha información y detalles mejores que ustedes mismos lo prueben y lo vean aquí está el enlace en el blog que ustedes lo pueden para que ustedes lo puedan descargar de la página oficial del community de BIN World de la comunidad de BIN World o pueden hacer clic en el enlace acaso en BIN World tienen que iniciar sesión o pueden registrar pero yo les voy a dejar un enlace en el servidor de Mega para que ustedes lo puedan descargar el archivo ya que yo lo bajé de la comunidad me creé una cuenta y todo un problema de hecho es un poco engorroso crear esta cuenta lo pueden hacer registrarse brindar información hasta que les acepte y sería todo lo descarguen de aquí o lo descarguen del enlace que les voy a dejar en la descripción del video para que puedan instalarlo bien una vez que tengan el enlace el archivo que está en el servidor de Mega que les voy a dejar van a descargarlo es sencillo simplemente saltan la publicidad que dejo en Adfly solo es una publicidad por cierto no está comprimido ni nada por el estilo ustedes lo descarguen es el archivo ejecutable que necesitamos yo lo tengo aquí en una red lo voy a copiar perfecto y aquí les voy a mostrar como instalarlo no tiene mucha ciencia si lo queremos llamar así quiero mostrarles cuanto pesa porque no tiene mucha necesidad de disco son 531 MB lo pueden descargar del servidor de Mega valga la redundancia a veces da problemas Mega pero con 500 MB creo que no va a dar problemas de consumo ancho de banda porque Mega tiene limitación a los usuarios gratis bien vamos a darle clic derecho ejecutar como administrador o simplemente doble clic y va a aparecer la ventanita clásica de permitir que la aplicación haga cambios le damos así y aquí va a aparecer el screenshot o la screen preview del instalador dice Vingware 2018 Workstation la technology preview de hecho no es technical preview sino technology hago esa aclaración así es la denominación que sacaron los desarrolladores de Vingware pero el concepto digamos de la intencionalidad pues justamente es una prueba técnica para la comunidad ¿no? va a arrancar aquí está como ven como siempre la lógica de la instalación es dar siguiente o next vamos a aceptar la licencia los términos pueden ustedes leerlo vamos a next o siguiente aquí van a elegir la ubicación donde se va a instalar yo lo dejo por defecto así aquí ustedes habilitan esto si es que desean utilizar o mutear o si hay otra palabra formatear digamos el sistema operativo pero en la misma máquina virtual ¿no? para poder habilitar las teclas como suprimir o la F8 F9 la F12 que utilizan para poder utilizar o la herramienta donde van a arrancar el sistema operativo entonces pueden habilitarlo yo siempre dejo ahí porque en las pruebas que yo hago necesito hacer esas esas acciones entonces lo dejo ahí si ustedes no quieren simplemente desmarcan no tiene ninguna relevancia en el sistema a menos que ustedes así lo deseen vamos a next o siguiente acá yo lo dejo ahí bueno de hecho el concepto de de technical preview o perdón technology preview es justamente hacer que ellos recopilen información de cómo está funcionando si hay errores eso va a a ir a a VMware ¿no? de hecho yo lo dejo porque sería correcto ya que le estaríamos dando alguna información de cómo está funcionando su sistema lo que si usted no desea no hay problema de hecho no hay relevancia tampoco con respecto a esto solamente para brindar información le damos en next o siguiente aquí le dejo para que se crea acceso directo next y por último install o instalar no se preocupen bueno por el momento está en inglés el sistema o la plataforma que hay en instalación bueno la verdad yo no he probado todavía es la primera vez que estoy probando así que supongo que estará en la versión habrá una versión gráfica en español eso espero bien ha salido acá una ventana donde nos dice que va a crear una nueva red bueno son los drivers de una red virtual para poder utilizar la conexión a través de ella con todos los sistemas que podemos instalar en el VMware lo vamos a dar a instalar no tengan miedo de hecho es un controlador pero de manera virtual así que cuando se desinstalan también van a desinstalar estos controladores yo le doy ahí marco instalar para que pueda instalar esos controladores que van a utilizar de hecho si puede haber problemas si es que no lo instalan así que lo correcto es que lo puedan instalar espera un momento de hecho no demora mucho en comparación de otros programas bien perfecto ya terminó de instalar vamos a darle simplemente en finalizar y perfecto aquí nos dice que necesita reiniciar la computadora le vamos a dar que si en el caso de que haya problemas y que vamos a ejecutar entonces vamos a cerrar el navegador que estuve utilizando para ver la información y le voy a dar que si y va a reiniciar la computadora esperan a que reinicie de hecho estoy instalando en el sistema operativo Windows 10 así que no hay problemas de incompatibilidad o cualquier otro pueden instalar esto a partir de Windows 7 es muy recomendable no utilizar Windows 8 perdón Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 en adelante no bueno hasta que salga algún otro sistema operativo y por otro lado vamos a instalar en otro tutorial que voy a hacer el sistema operativo Linux Ubuntu la distribución de Linux la que más utilizan también voy a hacer en la versión de de Mac para que puedan utilizarlo también en las plataformas para los que tengan Mac bueno creo que en Europa tienen más la utilización del sistema operativo Mac o Macintosh o Apple como se le llama bien por cierto si ustedes están viendo aquí que que tengo la posibilidad de grabar el reinicio de la computadora lo cual sería un poco ilógico pero bueno de hecho estoy grabando este tutorial dentro pues de una de una máquina virtual así que estoy instalando el VMware dentro de otra máquina virtual que es un Windows 10 que acabo de crearlo hace poco entonces no hay ningún problema bueno ya está reiniciando se demora un poco ya que le he dado muy pocos requisitos de procesador y memoria RAM a este Windows 10 que he creado así que por alguna cosita me está dando un poco de lentitud además que no tengo ninguna otra característica de hardware como sería una tarjeta gráfica o algo por el estilo y solamente estoy utilizando la GPU del procesador por cierto algunas personas pueden decir que tipo de procesador necesita o si necesita requisitos muy altos bueno tengo que decirles que no es necesario tener una supercomputadora para instalar el VMware Workstation la versión technology preview 2018 ven aquí ya está disponible nos da el acceso directo para poder ingresar como ven dice VMware Workstation Pro es la versión completa o profesional o profesional perdón de este sistema que nos da pero para probarlo solamente por un tiempo hasta que salga la versión oficial y podamos descargarlo supongo que van a sacar con una versión así como han estado sacando la el VMware Workstation la versión 14 que también en 2017 se anunció la technology preview también y siempre hay esa siempre hacen los desarrolladores pues no sacan antes que salga la versión oficial como ven aquí tenemos un periodo de evaluación de 159 días así que en un plazo de 159 días va a salir la versión oficial del Workstation ya no la technology preview sino la versión supongo que saldrá la versión 15 porque ahorita está la versión 14 o directamente irán a la versión 18 no lo sé cómo están haciendo el lanzamiento de las versiones no sé si por los números yo me dejo llevar pero bueno espero que no sea un error mío así que hasta esperar la versión oficial que también voy a traer una vez que salga voy a traer al canal para que lo puedan descargar la versión completa profesional con licencia y les voy a compartir la licencia bueno aquí como ven también puedo ingresar la licencia pero tengan en cuenta que está en modo si algunos lo toman con este nombre pues en modo beta o modo prueba pues no y gracias a la comunidad que podemos probar esta plataforma como ven aquí hay una pantalla el screen que nos manda el bingware no tenemos ninguna máquina virtual pero ustedes ya pueden empezar a crear sus máquinas virtuales tienen las características tal cual no hay alguna limitación es la versión pro pero con un plazo de 159 días a partir de hoy día que yo estoy instalando pues no aquí lo que nos permite utilizar es el core hardware machine que es las versiones anteriores incluso hay una versión que es el ESCY 6.5 que utiliza otro tipo de núcleos o de cores o de arquitectura de hardware y hay una nueva versión que es la World Station Next nosotros nos quedamos en la versión 14 y no tenía el soporte para Direct 10.1 que es la nueva arquitectura perdón el nuevo software que ha sacado Microsoft para el tema de los gráficos y si ustedes tienen tarjeta gráfica pues la va a correr mucho mejor y la última que es la World Station Next que si podemos utilizar esa versión de Direct 10 que es la 10.1 espero no equivocarme si he leído mal por favor los comentarios y ustedes pueden ayudar a contribuir al conocimiento de las personas y puedan también tener esa información acabo de sacar esa información de ese blog y de un poco alguna otra página que ha escrito acerca de este VMware y bueno en fin voy a cerrar esto tal cual no lo han visto ustedes no hay ningún problema tiene una versión de prueba ustedes lo descargan en el software y automáticamente va a reconocer los días que van a probar hasta que salga la versión oficial el lanzamiento oficial de en este año 2018 bueno le dejo voy a hacer otro tutorial en un momento también para instalar el sistema operativo linux y en el sistema operativo mac en la última versión o en las últimas versiones que están saliendo bueno les agradezco a que pudieran compartir esta información en este video y llegar a más personas para que puedan tener este conocimiento puedan tener este programa y por favor si pueden suscribirse activar las notificaciones para que puedan ver los últimos videos que estoy subiendo les agradezco y nos vemos en otra oportunidad bien